¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas tardes. Ya estamos en el aire con este compacto de noticias. 30 minutos con toda la información. Uno de los temas tiene que ver con la presencia del Presidente de la República, Mauricio Macri, aquí en la ciudad de Mar del Plata, visitando en esta oportunidad el INIDEP de nuestra ciudad, llegando a la ciudad para reunirse con empresarios de la pesca y también con los gremios, recibiendo también a familiares de víctimas de buques hundidos, una fuerte presencia de seguridad en el sector de la escollera norte de nuestra ciudad. El helicóptero que trasladó al Jefe de Estado argentino, aterrizó en la base naval de la ciudad de Mar del Plata, desde donde fue trasladado hasta el INIDEP, en el sector de Playa Grande, donde mantuvo una reunión con la denominada Mesa de la Pesca. Antes de la reunión, el Presidente recibió también a distintos familiares, del Repunte, el Régel y el San Antonino, dice la información. En tanto, también hay gran expectativa por parte de los sindicatos del puerto de la ciudad de Mar del Plata, que plantean las distintas problemáticas que afectan al sector y la necesidad de buscar alternativas para que se reactive la actividad del puerto de la ciudad de Mar del Plata, que está operando solamente en un 40%. Siento mucha expectativa en este sentido sobre la presencia del Presidente de la República, Mauricio Macri, en la ciudad de Mar del Plata. Vamos con otro de los temas que tiene que ver con la página policial, porque fue hallado muerto en el interior de su casa un hombre de 65 años. Esto ocurría en horas de la tarde del día de ayer, frente a Parque Camet, en la calle Montalvo y Beltrán. Allí estuvo Canal 2. Un hombre de 65 años fue asesinado en su vivienda del barrio Fray Luis Beltrán. Su cuerpo maniatado y con signos de haber recibido una golpiza quedó tendido en una de las habitaciones de la casa. La víctima tendría antecedentes penales. El deceso se habría producido en horas de la madrugada y la víctima fatal fue identificada como Manuel Antonio Silva Ramírez. Los primeros datos de la investigación indican que, en principio, se descartaría el homicidio en ocasión de robo. Les contamos que la vivienda está ubicada en Montsalvo, al 3400. Lo cierto es que una hija de Silva Ramírez fue quien encontró el cuerpo en una de las habitaciones y se comunicó con el 911. Poco después, móviles del comando de patrullas y de la comisaría decimoquinta acudieron al lugar donde se constató el fallecimiento del hombre. Según trascendió, la policía sospecha de algún tipo de ataque gestado en una enemistad o una cuestión previa de la víctima con sus victimarios. Además, dentro de la vivienda se habrían encontrado algunos objetos y electrodomésticos de valor, según informaron las fuentes consultadas. Vamos a dejar la página policial para ocuparnos en esta oportunidad de la difícil situación que están viviendo entre 60 y 70 trabajadores de la confitería Boston de la ciudad de Mar del Plata que en el día de ayer hablaron, ocuparon la banca número 25 del Consejo Deliberante y, por supuesto, Canal 2 allí estuvo. Sí, estuvimos en la banca 25, súper contentos salimos, a pesar de ayer haber estado tan triste con lo del Ministerio, hoy logramos que el Intendente nos dé una audiencia para el lunes a las 13 horas en el municipio, así que hay cuatro personas citadas para ir a hablar con él. ¿Pudieron exponer hoy toda la situación que están atravesando? Sí, expusimos los 80 puestos de despidos que hay y todo el gobierno como la oposición están todos de acuerdo en que esto hay que sacarlo adelante a como dé lugar. Así que estábamos re contentos porque la verdad que fuimos escuchados y nos respondieron, que era lo más importante, porque a veces te escuchan pero no te responden, pero esta vez sí están todos de acuerdo en luchar y sacar la Boston adelante. ¿Llegaron más telegramas? No, porque como ahora estamos en congresos de acreedores, más telegramas seguramente no van a llegar, pero son 60 de los 80, o sea, prácticamente estamos todos despedidos. Igual seguimos estando en los locales, manteniendo los puestos en los locales y este fin de semana, sábado o domingo, va a haber medias lunas café y chocolate a voluntad, así que invitamos a todos los marplatenses y turistas que vengan a que pasen por las Boston y vean que nosotros los trabajadores sí queremos trabajar. ¿Qué significa para ustedes que se haya presentado la convocatoria de acreedores en cuanto a lo que es la indemnización? Y nosotros, te digo, ayer salimos desilusionados del Ministerio porque los dejaron hacer lo que quisieron, pero bueno, 16 audiencias se presentaron a dos nada más, sabíamos que esto podía llegar a ocurrir, pero no vamos a bajar los brazos, eso es lo más importante, que ahora estamos más unidos que nunca. Como yo dije, antes éramos Boston Constitución, Boston Centro, Boston Varese, ahora es Boston, no existen más sucursales, somos todos Boston y estamos luchando todos juntos, hoy por ejemplo, hacía falta gente para dormir en una de las sucursales y entre todos nos pusimos en el grupo, quién va a dormir, quién va a la mañana, estamos ocupando continuamente, estamos en los locales cuidando lo que es nuestro, porque es nuestro lo que está dentro de los locales, porque hace tres meses que no nos pagan, así que contenta porque esto nos dio una luz de esperanza y no vamos a aflojar. Muy bien, ahí estaba el testimonio de Alejandra, entonces una de las trabajadoras de la confitería Boston, entonces que habla de no perder las esperanzas en esta oportunidad, ocupó en el día de ayer la banca 25 del Consejo Deliberante. Otro de los temas tiene que ver con una reunión mantenida días atrás por parte de consumidores argentinos con referentes de LENARGAS en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cuestión fue cómo repercuten los aumentos de tarifas que dio el gobierno en los últimos tiempos en la tarifa social. De esto nos habla Sergio Procelli. Sí, bueno, estuvimos ayer en una reunión de usuarios durante el día de ayer en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, se trataron varios temas que tienen que ver con el uso del gas desde la instalación de nuevos medidores y desde los usuarios llevar la preocupación porque bueno, se terminó un poco la prórroga de la aplicación de la nueva tarifa social con el gas. Recordemos que la tarifa social tiene bonificado los metros cúbicos de gas, bueno, esto en el mes de junio se venció, lo que se tiene ahora son cupos de metros cúbicos de gas, a partir ya de lo que se está consumiendo en julio va a haber una cantidad de metros cúbicos por mes que a partir de ahí ya no va a estar bonificado, sino que van a tener diferentes precios de acuerdo al volumen que la gente consuma. ¿Una reunión positiva? Por ahora hemos presentado nuestra preocupación, más que nada porque mucha gente que tiene tarifa social no está todavía al tanto de esto, está creyendo que tiene todo el consumo de gas bonificado y bueno, cuando llegue la factura recién ahí se va a enterar. La verdad que preocupación justamente en los meses más fríos del año, julio y agosto, por lo menos los meses más fríos que son los que vienen, como decimos, bueno, no van a tener bonificado el gas y es una preocupación y esta es la queja y la respuesta es que lo van a estudiar, pero hasta ahora no hay información. Están llegando facturas con altos volúmenes, en cuanto a lo que es el valor, ¿se estima que habrá otro aumento? Sí, está planificado para octubre, o sea, bueno, los que están llegando ahora son los consumos entre mayo y algunos días de junio, todavía no están los fríos fuertes durante esa época como si los tenemos ahora, las próximas creemos que van a ser todavía más altas por los valores de consumo, la única solución que hay hoy es esta posibilidad de pagarlo en cuotas, nosotros no recomendamos porque justamente en octubre está planificado otro aumento, tanto de gas como de electricidad para diciembre, cuando uno proyecta qué es lo que va a impactar sobre esos aumentos y cómo están hechas hoy las ecuaciones, tenemos todas estas ecuaciones, tienen algunas cuestiones que han aumentado mucho, uno es la inflación, el otro es el barril de petróleo y el otro es el dólar, todo esto se transporta a la tarifa en forma directa tal como están las cosas hoy, si el nuevo ministro mantiene esta fórmula de actualización, calculamos que los aumentos van a superar el 60 o 70% de lo que ya estamos pagando hoy, que si bien es caro, está calculado con un dólar a 20 pesos, bueno, imaginemos si lo calculan a un dólar a 27, 28, que es el que tenemos hoy, no sabemos qué valor va a tener en el mes de octubre cuando esto se haga. Toda la actualidad informativa como siempre desde Canal 2 Noticias para todos ustedes, el tema tiene que ver en esta oportunidad con que rescatan a unas 6 personas de nacionalidad boliviana que eran reducidos prácticamente a la esclavitud. ¿Dónde ocurría esto? En una quinta sobre la ruta 226, en el kilómetro 2 exactamente, allí agentes federales de la División de Trata de Personas, Área Interior, liberaron a 6 personas víctimas del trabajo esclavo. Allí las imágenes, que son por demás elocuentes en este caso, dan cuenta de cómo eran reducidas las personas, en este caso, a la esclavitud prácticamente. Luego de las tareas investigativas realizadas por efectivos policiales, se pudo determinar que en una quinta de cultivos ubicada, en el kilómetro 12 de la ruta 226, trabajaban largas jornadas laborales con condiciones de hacinamiento y careciendo además de las medidas de seguridad e higiene correspondientes, varios ciudadanos extranjeros que eran captados y trasladados a nuestro país para ser explotados laboralmente en el ramo fruti-hortícola. Ante esta situación, el juzgado federal, en lo criminal y correccional número 3 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Winchausti, dispuso los hacinamientos simultáneos de la quinta y una inmobiliaria de la mencionada ciudad, logrando rescatar a 6 personas de nacionalidad boliviana, deteniendo al dueño de la quinta y a dos capataces que colaboraban con el mismo. Los detenidos son argentinos mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor del delito establecido en la Ley sobre Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a las Véctimas. Esto ocurrió en las últimas horas, allí el momento en que los responsables de esta reducción a la esclavitud de 6 personas de nacionalidad boliviana, eran llevados precisamente por los agentes de la Policía Federal Argentina. Vamos a otro de los temas, porque el Ejecutivo local ha dado en las últimas horas luz verde a las distintas tareas para la colocación de un cartel de una conocida marca de cervezas en el muelle de los pescadores de la ciudad de Mar del Plata. Desde el mismo bloque de Cambiemos Unión Cívica Radical están pidiendo en esta oportunidad que se respete la normativa vigente. Tenemos más detalles. Bueno, sí, un poco el proyecto establece algunas cuestiones. Digo, en estas semanas ya viene cobrando bastante fuerza la versión de que se estaría con intenciones o habría un proyecto para instalar publicidad de una marca de cerveza industrial en el muelle y bueno, un poco recordamos que hay algunas ordenanzas que lo impiden, como aquella que oportunamente se firmó y que también fue integrada con un convenio entre el municipio y la gente del muelle y quien estaba explotando también el cartel y ahí se dejó plasmado que quedaba prohibido a futuro establecer publicidad comercial allí. Luego tenemos la ordenanza de preservación patrimonial, este muelle está incorporado en el listado y también el código de publicidad fija fuertes restricciones para la instalación de publicidad comercial en el mismo, o sea, en principio daría la sensación de que hay ordenanzas que no lo permiten y como si esto fuera poco nuestra ciudad ha venido trabajando desde hace ya varios años en instalarse como una referente y lo ha logrado en lo que tiene que ver con la producción de la cerveza artesanal que hoy es un sector que viene en crecimiento que genera una gran cantidad de puestos de trabajo que está resultando una embajadora de la ciudad de Mar del Plata no solo en el resto del país sino en el mundo y bueno, entonces también nos parece que eso en nuestra principal postal iría un poco a contramano de todo este esfuerzo que como ciudad hemos realizado en pos de esta producción artesanal y además como para cerrar los argumentos por los cuales preguntamos luego todo lo que enumeramos hay una clara postura de nuestro intendente con respecto a la publicidad de alcohol con respecto al tema del consumo del mismo y nos parece que un cartel de las dimensiones que uno puede suponer en ese lugar o quizá teniendo memoria de lo que se ha instalado también va un poco a contramano de esta postura por todo ello nosotros hemos presentado un proyecto de comunicación primero preguntando si hay trámites iniciados o si ya ha habido alguna presentación en el municipio para esta instalación y luego en segundo término si es que se han presentado recordar todas estas ordenanzas que en principio lo estarían impidiendo y que nadie dice que sean inamovibles pero hoy son lo que nos norman y aquí tampoco ha habido ninguna otra presentación que vaya en sentido contrario vamos a la diaria recorrida por el paseo Aldrey de nuestra ciudad estuvimos en esta oportunidad en un local que tiene bueno accesorios con rebajas y promociones para este invierno que les mostramos a través de la siguiente nota la verdad es que viene súper bien se vino se vino colores súper originales fue mucha tendencia esta temporada príncipe de Gales colores como el plateado como el blanco azul colores súper lindos y combinables porque se puede combinar no siempre es el negro o colores suelas se pueden hay un montón de opciones el color block se usa un montón y nada la verdad es que que sí la verdad muy bien muy bien nos fue y bueno y ahora estamos con la liquidación ya recién arranca el invierno pero ya hay rebajas y liquidaciones sí 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 en todo el shopping ya está con la liquidación tenemos de un 20 a un 50% menos la verdad es que tenemos para todas las edades para todos los talles para todos los colores tenemos todos los modelos y originales que es lo que a veces uno busca diseños exclusivos acá sí sí exclusivos y bueno tenemos a ver lo que ves estampado con corazones tenemos lisos tenemos tornasolados la verdad que tenemos de todo de todo un poco y la atención al público es siempre muy cálida ¿no? sí 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 tratamos de que la clienta se sienta cómoda y que bueno como en su casa digamos ya vienen acá se sientan charlan la verdad que sí contanos dónde están ubicados dentro del paseo estamos en local 138 planta baja bueno en frente del pain y bueno nada los fines de semana largos siempre vienen bien imagino que también esperando lo que van a ser las vacaciones de invierno sí 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 obvio bueno este fin de semana estamos de 10 de la mañana a 10 de la noche y sí esperando las vacaciones que esperamos que venga mucha gente como siempre así que sí sí igual este fin de semana hasta ahora hubo gente ayer ya se arrancó muy bien toda la actualidad informativa desde Canal 2 Noticias junto a ustedes dos personas van a ir a juicio esto lo dispuso la justicia en las últimas horas están acusadas en esta oportunidad de provocar el hundimiento de un barco esto ocurrió en las costas de la ciudad de Villa Gesell en el año 2013 tenemos este informe dos hombres irán a juicio oral como acusados de provocar intencionalmente el hundimiento de un potero en el que iban ocho marineros que sobrevivieron tras ser rescatados por prefectura en octubre del año 2013 frente a las costas de Villa Gesell se trata del Orion 1 propiedad de la empresa local Santa Cruz el presidente de la firma Fernando Morillo Núñez y el capitán del barco Juan Rayo son los imputados recientemente ambos solicitaron ser sometidos a probation o suspensión de juicio a prueba con el objetivo de evitar el debate oral sin embargo en las últimas horas el juez federal Santiago Inchausti rechazó esa posibilidad por lo que el caso se encamina a finalizar frente a un tribunal el Orion 1 era un barco potero con operatividad en puertos de Mar del Plata y Puerto Deseado pero que tenía su amarro en Buenos Aires el 3 de octubre del 2013 cuando navegaba cerca de Villa Gesell sin carga y de regreso hacia Capital Federal para ingresar a reparaciones el barco comenzó a mostrar un ingreso de agua en la sala de máquinas en esos momentos se encontraba a 18 millas de la costa y su capitán decidió hacer el llamado de emergencia la justicia comenzó a investigar el caso y se iniciaron las sospechas sobre el rol de Rayo y del propio Murillo Núñez más tarde Inchausti avanzó en la pesquisa y procesó a los imputados al tener prueba firme de que habían actuado en complicidad para provocar el naufragio y cobrar el seguro de la empresa Mapfre En este video que estamos viendo se muestra como se hundió el Orion 1 frente a las costas de Gessels el buque potero fue hundido intencionalmente con su tripulación a bordo para cobrar un seguro Vamos a otro de los temas desde Canal 2 Noticias para todos ustedes tiene que ver con lo ordenado lo instruido por la justicia al gobierno de la provincia de Buenos Aires para que retome la discusión paritaria docente que dicen en tanto algunos referentes de los gremios docentes que de no bueno procederse de esta forma no iniciarían el ciclo electivo luego del receso de invierno Es una buena noticia a esta altura es buena noticia pero nunca es buena noticia que sea la justicia la que tenga que intervenir a la hora de reemplazar lo que nosotros creemos que es el espacio que debe funcionar permanentemente que es la paritaria hace más de 80 días que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no nos convoca a paritaria hablan de actualizaciones salariales en forma automática porque bueno la misma justicia es la que impuso el tema de la aplicación de la cláusula gatillo que nosotros veníamos reclamando desde el principio de año pero el gobierno no se ha sentado a decir bueno cuál es el porcentaje de recomposición ya el 15% más vale que es una burla es una toma de pelo y hoy tendríamos que estar hablando si tomamos los valores que el mismo Banco Nación está tirando o sea los mismos datos oficiales tenemos que estar hablando de superar el 30% más cláusula gatillo bueno el gobierno no nos ha convocado bueno la justicia ha intervenido esperemos que acate la medida de la justicia que podamos sentarnos a discutir en paritaria y que tengamos una respuesta concreta de no ser así hoy desde ayer que estamos estamos discutiendo en el marco digamos de asamblea en las escuelas y esto lo estamos articulando mañana con el después del plenario secretario general con el frente de unidad docente o sea con el resto de los gremios que componen el frente y bueno de no haber una respuesta concreta ya está decidido de que no va a haber inicio de clases después del receso si no hay respuesta así que si el gobierno aprovecha esta oportunidad que le ha dado la justicia de resolver la cuestión y hace un ofrecimiento que permite destrabar el conflicto bueno vamos a poder avanzar si no lamentablemente vamos a tener un inicio y vamos a volver al conflicto fuerte vamos con otros temas porque en el día de ayer alumnos de la facultad de ingeniería de la ciudad de Mar del Plata presentaron un calefón solar es económico y estaría lógicamente al alcance de todos dentro de lo que es el proyecto de extensión una energía es una alternativa social que venimos desarrollando acá desde la facultad de ingeniería de la universidad de Mar del Plata hace ya cuatro años en este momento estamos haciendo la presentación en sociedad como se podría decir de este calentador de agua sanitaria a través de la energía del sol y ellos son los que están trabajando en el proyecto ¿cómo surge el proyecto y cómo comienzan a elaborarlo? Bueno el proyecto surge a partir de evaluar la necesidad de muchas personas en la ciudad o en general en todo el país de contar con agua caliente gracias al aporte de Edea nos dieron la posibilidad de contar con materiales y financiamiento para iniciar el proyecto y bueno me reuní acá con el ingeniero su cal yo necesitaba hacer las prácticas profesionales dándole todo el marco académico correspondiente surge la posición de poder llevar adelante claro la idea es más allá de lo que es el marco de facultad poder en sí aportar un poco a lo que es la sociedad ¿no? porque siempre muchas veces que el conocimiento queda solo en la facultad entonces esta es una buena oportunidad para en sí poder ayudar un poco a la sociedad convengamos que este no es un calefón como el que tenemos en casa ¿no es cierto? es totalmente diferente y entonces este tipo de calefón ¿dónde se instalaría en una casa en caso de que alguien quisiera utilizarlo? hoy hay mucha gente y se ven muchas casas que utilizan la energía solar no solamente para calefaccionarse sino que en este caso también para bañarse ¿por qué no? sí, tal cual la idea de este colector es que siempre apunta al sol y la idea es que sirva como en verano tranquilamente puede reemplazar completamente lo que es un termotanque sin gastos de gas en cambio capaz que en invierno pueda aportar un poco de calor entonces el termotanque trabajaría menos la idea es que al fin y al cabo se pueda aportar calor sin necesidad de gastar ¿y eso se instalaría en los techos de la casa? ¿en qué lugar? claro la idea es en un lugar que esté un poco reparado pero sí buscando un poco de altura y sí que no haya sombra por ejemplo lo importante es que esté durante el sol ¿no? toda la actualidad informativa de la zona en esta oportunidad ubicándonos primeramente en Tandil donde una mujer colisionó su vehículo contra un caballo fue derivada al hospital el siniestro ocurrió este jueves en el kilómetro 169 de la ruta nacional 226 la conductora del automóvil tuvo que ser trasladada por el SAME alrededor de las 6 de la tarde de ayer un Renault 12 patente colocada RPH 784 que transitaba por la ruta nacional 226 a la altura del parájila blanqueada en sentido a la ciudad colisionó contra un caballo que se cruzó sobre la cinta asfáltica como consecuencia del hecho y del choque la mujer que conducía el auto fue trasladada por el SAME al hospital municipal Ramón Santa Marina donde fue asistida en la guardia se determinó que solamente presentaba algunos golpes continuamos por un momento más allí en la vecina ciudad de Tandil porque conjuntamente la municipalidad de aquel partido con la UNICEN la Universidad Nacional del Centro de la Ciudad de Tandil planean actividades recreativas para el receso escolar Estamos comenzando ya desde este próximo sábado con diferentes propuestas a ver un trabajo que se ha realizado en articulación con la universidad con grupos independientes con diferentes instituciones donde lo que hemos buscado es dar un paso más en esta idea de generar espacios de encuentro entre las diferentes propuestas y presentar en esta ocasión una programación bastante completa de diferentes actividades que va a haber en la ciudad muchas impulsadas desde el municipio otras desde la universidad otras desde grupos independientes que las vamos a poder encontrar en una en una misma gráfica donde eso también ha implicado sentarnos con las diferentes propuestas los diferentes festivales e intentar armar esta agenda común ¿no? Pero bueno facilitando hacia ahí a los espectadores nosotros ¿no? porque tenemos todo lo que hay toda la agenda nutrida en un solo lugar para poder detallar qué vamos a hacer durante las dos semanas Sí, así es de todas maneras hay algunas propuestas que no se encuentran en esa agenda que sí se van a ir incorporando que tienen que ver con grupos que han ido generando propuestas y que en esta ocasión no están en en esta programación pero no significa que no van a ser parte de nuestros espacios de difusión también sí nos parece que es importante dar este paso y seguir proponiéndonos hacia adelante ir cada vez generando una agenda más completa y unificada de las propuestas culturales y artísticas de la ciudad para los vecinos de la ciudad para quienes nos visiten y donde también eso genera espacios de solidaridad entre los elencos entre los grupos de potenciar cada espacio cada festival porque también hacen a la identidad de Tandil a nuestra ciudad y a toda esa riqueza artística que tenemos y en el día de ayer en el honorable consejo deliberante del partido de general Pueyrredón fue aprobado por unanimidad un proyecto que rechaza concretamente toda bueno tarea sí que pare los distintos proyectos orientativos que se venían dando en las escuelas de la provincia tenemos el testimonio de la concejal Santoro contra la resolución 1736 o sea hoy lo que hemos logrado es que la totalidad del consejo en una votación que salió por mayoría se expide y rechace la resolución 1736 de la gobernadora Vidal que concretamente ataca la educación pública y disuelve y reestructura los equipos de orientación escolar lo que conocemos como el viejo gabinete pedagógico que la verdad bueno era un ataque sistemático a la función social que cumplen estos equipos que tienen que ver con contener con lograr que muchos pibes y pibas terminen efectivamente la escuela pública así que bueno hemos logrado que Mar del Plata se expida diciendo no a esta resolución ¿Ustedes ya lo venían trabajando dentro de lo que es la comisión de educación? Sí, la verdad es que sí lo veníamos trabajando dentro de la comisión de educación de hecho esta resolución que hemos votado el día de hoy salió por unanimidad desde la comisión de educación y cultura todos los sectores la acompañamos y hoy ha sido votada en recinta así que una alegría también hemos estado acompañados por todos los equipos de orientación escolar en Mar del Plata son 84 trabajadoras sociales psicopedagogas orientadoras sociales psicólogas aparte de los docentes han estado hoy presentes y han festejado con alegría que nos expidamos en contra ¿no? Ahora aguardar que desde la provincia presten atención a los distintos repudios que se desarrollaron en los consejos deliberantes de la provincia Sí, la verdad es que sí hay muchísimos repudios aparte del de Mar del Plata lo que necesitamos es que la gobernadora derogue esta resolución o sea que quede sin efecto y necesitamos también que dejen de combatir a la educación pública porque lo que vemos es un ataque sistemático cierres de bachilleratos nocturnos reestructuración en las horas de educación física persecución a los docentes negación de la paritaria así que lo que necesitamos también es que el gobierno de Cambiemos deje de pelear contra la educación pública Punto final para este compacto de noticias con el pronóstico del tiempo como siempre para Mar del Plata para esta jornada y días subsiguientes ya anticipándonos al fin de semana se anticipa en el día de hoy una temperatura máxima de 15 grados con vientos del sector oeste cielo nublado probabilidad de lluvias aisladas y vientos moderados a leves para mañana sábado 7 de mínima 16 de máxima inestable con probable lluvia sin nublado domingo 5 de mínima 10 de máxima nublado lunes 2 de mínima 10 de máxima con cielo nublado dice la información suministrada desde el Servicio Meteorológico Nacional nos vamos gracias como siempre por habernos acompañado el reencuentro la tercera edición de noticias luego a partir de las 7 de la tarde en nombre de todos gracias nuevamente será si Dios quiere hasta entonces